Obviamente, que voy a comentar, el Santiago Lima fue pensado con perspectivas de género. Yo soy jugadora del Usovia Rugby Club de la primera división, entrenadora y coordinadora infantil, y la primera integrante de la subcomisión de rugby. El rugby femenino llegó hace cuatro años a esta institución, y para mí significa, y todas las chicas, nosotras construimos un lazo de pertenencia, y estos 39 años es como reivindicar la posición del rugby femenino, y que en el futuro más niñas puedan formar parte de esta institución, no solo en las categorías como hockey, sino que también en rugby. Es un año distinto por la pandemia, ¿hay algún festival, algunos festejos que se hagan justamente por el aniversario? Tenemos planificado, obviamente por cuestiones de distanciamiento social y seguridad e higiene, tenemos pensado hacer con las categorías infantiles, tanto de hockey como de rugby, los más chiquitos es realizar dibujos, que es su forma de expresar su sentido de pertenencia al club, y con los más grandes, a partir de las categorías M10 a 14, videos, y las primeras divisiones también, realizar videos expresando el sentimiento y pertenencia con esta institución, que realmente son 39 años, fue un año muy difícil a nivel institucional, nos tuvimos que reinventar, adaptar a las nuevas modalidades que nos toca vivir por la pandemia, y fue un año muy difícil.